Hola amigos, gracias por tenernos nuevamente en su sala de estar, dispuestos a aprender más de la Biblia en un estudio bíblico. El tema de hoy se titula el eunuco sabático. Comentarles que años atrás allá en Australia, donde yo trabajo normalmente, recibí una llamada de una señora metodista, pertenecía a la iglesia metodista, me llamó por teléfono y me dijo que a ver si estaba dispuesta a darle estudios bíblicos a ella y a su esposo, que básicamente lo que querían aprender era acerca del sábado. ¿Por qué? ¿Qué era el tema tan especial acerca del sábado? Porque ese día que ella parecía encontrar una y otra vez cuando leía las escrituras, se había convertido en algo que no le estaba dejando dormir. Así que yo fui a su casa semana tras semana, cada miércoles a las 7 de la tarde o noche, y con ella y con su esposo estudiábamos simplemente un tópico, y el tópico era el sábado. Así que comenzamos desde el principio. Le dije que el sábado era un recuerdo de la creación. En el libro de Génesis, capítulo 2, nos dice que el Señor acabó su creación en el sexto día y el séptimo no solo descansó, sino que bendijo el día. Luego le hablaba del Antiguo Testamento, como en la mayor parte de la Biblia, si vamos a dividir la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia redacta la nación judía, el nacimiento de la nación judía, etc., podemos ver en los diez mandamientos como el mandamiento número cuatro es un recordatorio a esa creación y el Señor nos insta a guardar el sábado como día de reposo. Claro, ella como metodista, ella siempre había crecido guardando el domingo. Yo empecé a hablarle cómo, por ejemplo, en inglés el nombre domingo es Sunday, en otras palabras, el día del sol, y cómo fue instalado como un día de adoración pagano y cómo en la época romana cristiana fue aceptado en una manera para que el cristianismo se diferenciara del judaísmo, puesto que el judaísmo estaba recibiendo mucha persecución. Entonces muchos pensaron, bueno, si adoptamos el día que nos diferencie de los judíos de esa manera y aceptamos el día que nos identifique con los paganos, así los romanos nos van a dejar tranquilo. Bueno, ella aceptaba todas esas explicaciones semana tras semana. Ella entendía y podía ver cómo en los diez mandamientos había un mandamiento justo en el centro, un mandamiento que era el más largo de todos, un mandamiento que empieza con las palabras acuérdate, y que se refería al mandamiento del sábado. Pero aún y todo me decía, cuéntame más porque todavía no estoy convencida. Entonces yo le contaba en el Nuevo Testamento, una vez que Cristo ya llegó a esta tierra hace dos mil años, en el Nuevo Testamento, cómo Jesús en el libro de Marcos se llama a sí mismo el Señor del sábado. Cómo Él guardó el sábado, cómo sabemos eso, porque sabemos que Él guardó la ley. Entonces Él no vino a romper el sábado, Él guardó el sábado, se llamó a sí mismo Señor del sábado e instigó a sus discípulos a hacer lo mismo. De hecho, en el libro de los hechos de los apóstoles, después de que Cristo había muerto, también podemos escuchar cómo Pablo guardaba el sábado, cómo los apóstoles guardaban el sábado. Entonces, claro, ella me decía, estoy convencida, pero al mismo tiempo, al fin y al cabo, el hecho de que los apóstoles guardaran el sábado y que Pablo guardara el sábado, no será que es por el hecho de que la costumbre suya, siendo ellos de descendencia judía, era una costumbre, no necesariamente ya para aquel entonces un mandamiento. Entonces un día en la casa, yo me puse a pensar y estudiar la palabra. Hacía tiempo ya que llevaba estudiando sólo este tópico con esta mujer y su esposo. Sólo el tópico del sábado, con todas las variaciones bíblicas que yo pude encontrar, un estudio extenso, semana tras semana, por más de cuatro meses. Y al final ella me dice, me tienes que dar el caso de un convertido que específicamente convertido en el Nuevo Testamento después de la venida de Jesús guardará el sábado. Claro, sabemos de muchos convertidos, pero de ninguno de ellos se dice que guardará el sábado específicamente. Entonces, en oración, date de buscar en mi mente y rogar a Dios, Señor, dame una historia. No la encuentro por ningún lado de alguien que fuera convertido, no judío, y que en el Nuevo Testamento guardará el sábado. Quiero que vengan conmigo, si tienen sus Biblias allá en sus casas, al libro de Hechos. El libro de Hechos nos cuenta una historia de Felipe. Felipe era uno de los diáconos de la nueva iglesia. Y en el libro de Hechos, capítulo 8, Felipe bautiza a un etíope. Vamos a leer la historia juntos. En el versículo 26 del capítulo 8 del libro de Hechos dice así, que a Felipe fue de Jerusalén a Gaza, fue llevado de Jerusalén a Gaza. Y dice en el versículo 27, entonces se levantó y fue y encontró a un etíope, eunuco, encargado de todos los tesoros de Candase, reina de los etíopes. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Él no era judío, sin embargo, era un prosaleta, una persona que entendía a través de las escrituras santas del Antiguo Testamento que había un dios en Israel. Y fue a Israel a adorar con los judíos. Y cuando regresaba, este mismo capítulo nos dice que este etíope eunuco estaba leyendo del libro de Isaías. En el versículo 28 dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acerca, escucha como este etíope, alto dignatario de la corte etíope, está leyendo de Isaías 53. Y le pregunta el etíope, primero le pregunta a Felipe, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquiló, no abrió su boca. Es un pasaje bien famoso en Isaías 53 que habla de los sufrimientos del Mesías. Habla de los sufrimientos de que Jesús iba a pasar muchos centenares de años antes de que esos sufrimientos pasaran. Es reconocido como el capítulo mesiánico del libro de Isaías. Entonces Felipe le explica de que esa persona referida ya, el cordero que no abrió la boca y fue traspasado, esa persona era Cristo. Es cierto que las escrituras se interpretan por sí mismas, pero al mismo tiempo, como con el etíope, muchos de nosotros necesitamos a veces un poquitito de ayuda, un poquitito de ilustración que nos guíe por el camino correcto para entender las escrituras. Por eso que estamos ahora aquí estudiando la Biblia. Bien, cuando el etíope entendió que era Jesús aquel que fue dado por el pecado del mundo, de acuerdo con el transcrito en Isaías 53, pidió ser bautizado y Felipe lo bautizó. Así que la historia nos dice que Felipe luego fue llevado a otro lugar y el etíope siguió camino a casa. Claro, según comencé a contar esta historia a esta señora metodista allá en Australia. Ella me detuvo, me paró y me dijo, Óscar, 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 yo te he pedido que me demuestres y que me muestres una historia de un convertido en el Nuevo Testamento que no fuera judío y que guardara el sábado. Yo conozco la historia del etíope, conozco la historia de cómo se convirtió al cristianismo, pero todavía no me has demostrado que un convertido del cristianismo en el Nuevo Testamento guardara el sábado. Así que le dije a ella, ¿qué libro estaba leyendo? Y me dice, el libro de Isaías, ¿qué capítulo estaba leyendo? El capítulo 53. Y después de que fue bautizado, ¿qué hizo? Siguió camino a casa. Después del capítulo 53 viene el 54. Y después del 54 el 55. Y después el 56. Así que le invité a ella, como les invito a ustedes, a que vengan conmigo al libro de Isaías, capítulo 56. Amigo y amiga, la Biblia puede ser tan real en sus vidas que le puede identificar a usted hasta por nombre. Según este etíope convertido en el Nuevo Testamento, comienza ahora a vivir su vida cristiana. Está regocijándose. Está de camino a Etiopía y ha descubierto la salvación en Cristo Jesús. Esa pieza en el puzzle que ahora tiene sentido. La pieza que le faltaba. De que uno no puede ser salvo por sus propios méritos, sino salvo a través de Jesús. Y continúa leyendo. Porque sabemos ya que tiene el libro de Isaías en sus manos. Y cuando llega al capítulo 56, esto es lo que empieza a leer de camino a Etiopía. Así dice el Señor, guardar el derecho y practicar la justicia. Porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Y él levanta las manos y dice, ¡Aleluya! La salvación ya ha llegado a mi vida. Ya ha sido manifestada en mi vida. Pero yo no tengo que guardar sus preceptos porque al fin y al cabo yo ya he estado salvo. Yo ya he sido salvo en Cristo. Para mí ya ha llegado la salvación. Esto no aplica para mí. El que yo tenga que guardar los mandamientos de Dios, para mí no aplica, dice el etíope. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado. Sin profanarlo. Porque persevera en ello y se guarda de todo mal. Y aquí el etíope se para y medita. Uy, el sábado, eso no tiene nada que ver conmigo porque yo ya estoy salvo en Cristo. He descubierto en Isaías 53, tres capítulos antes, que Cristo es el que ha pagado por mis pecados. Pero me resulta un poquito difícil entender ahora como tres capítulos más tarde, después de que yo haya encontrado la salvación, ahora es como que el mismo autor, el mismo libro, me está diciendo y pidiendo a mí que guarde el sábado a mí. Eso es de los judíos. Eso no es del recién convertido etíope. Eso no se aplica a mí. ¿Sabe? La Biblia le puede hablar a usted directamente al corazón y mostrarle sus verdades. Versículo 3. Y el extranjero que se haya unido al Señor. Y él dice, oh, oh, soy yo. Yo soy el extranjero que se ha unido al Señor. Señor, me estás hablando a mí. El Señor me excluirá de su pueblo. Y diga, el Señor me excluirá de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy árbol seco. ¿Cómo? Dice el eunuco. Eunuco dice, ese soy yo. Yo soy el extranjero que se ha unido al Señor. Yo soy el eunuco que se ha unido del Señor. Y me dices que no diga que soy árbol seco, que no diga que el Señor me ha destituido, que diga que la salvación ha llegado. Pero, ¿qué hay del sábado? Versículo 4. Porque así dice el Señor a los eunucos, que guarden mis sábados y elijan lo que yo quiero y abracen mi pacto. En el capítulo 53, Dios le muestra a este eunuco la salvación en Cristo Jesús. Él continúa leyendo ya bautizado en Cristo. Continúa leyendo como un convertido en el Nuevo Testamento. Llega al capítulo 56. Todavía no ha llegado a las cortes de la reina de Etiopía. Manda parar el carro. Porque ahora Dios le está hablando a él. Tú, eunuco, tú extranjero que te has unido a mi pueblo, guarda mis sábados y guarda mi pacto. Así que piensa y medita. Y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto, Señor? Yo he ido a Jerusalén y sé de qué manera estos judíos han guardado ese sábado. Ese sábado es un día pesado, no un día de descanso. Es un día totalmente legalista. No un día de refigerio. No es un día de adoración. Es un día de normas. Es un día de angustia. Veo a esos judíos en Jerusalén, Señor. Y tú me estás pidiendo que guarde ese sábado cuando he encontrado salvación y libertad en Cristo. Continúa leyendo el capítulo 57 con esas dudas en su corazón. Y llega al capítulo 58. Y la verdad del sábado está tomando peso en su mente porque el Señor le ha llamado por nombre. Tú, eunuco, guarda mi pacto. Tú que te has unido a mi pueblo, guarda mi pacto. Tú, nuevo creyente del Nuevo Testamento, guarda mi pacto. Pero ¿cómo puede ser, Señor? ¿Cómo yo voy a guardar tu sábado? Y llega al capítulo 58. Esperando que tal vez lo haya soñado, que tal vez el Señor no tenga tanta importancia en ese día. Y llega al capítulo 58. Y en el capítulo 58, en el versículo 13, casi al final del capítulo, este eunuco de camino a Etiopía, en el tiempo del Nuevo Testamento, lee lo siguiente en el libro de Isaías. Isaías 58, 13 dice, La boca del Señor ha hablado. Señor, esto no es la manera que lo guardaban en Jerusalén. Esto no es lo que yo he visto cuando fui a visitar Israel. Tú me estás diciendo que llame a este día el día de delicia, el día santo del Señor, en el cual no hable mis palabras, sino las tuyas. Que no haga mis cosas, sino tus cosas. Señor, tú me quieres enseñar en este día cómo ser un cristiano, para que luego en el día, en el resto de la semana, ya haya aprendido cómo hablar tus palabras y cómo hacer tus hechos. Señor, ¿qué pasa con tu pueblo? Que tiene un día santo y es una carga. Cuando tú, en tu palabra, me estás diciendo a mí, eunuco, forastero que se ha unido a Jacob, Nuevo Testamento, creyente del Nuevo Testamento, que se ha unido a Israel, guarda mi sábado, pero guárdalo a mi manera, día santo, día de delicia, día alegre, no lo pisotees. Y de repente se da cuenta que ha encontrado la salvación en Cristo y ha encontrado el día en que Cristo quiere enseñarle cómo vivir como cristiano. El día de delicia en el cual no se va a preocupar de nada de los asuntos cotidianos, sino se va a preocupar tan solo de hablar las palabras del Señor y de hacer los hechos del Señor. No solo un día a la semana. Él va a aprenderlo en el sábado y lo va a poner en práctica el resto de la semana. ¡Ah! Y está contento y está feliz. Ha descubierto más y más y más. Primero era la salvación. Ahora resulta que son los caminos de justicia. ¿Para ser salvo? No. ¿Por qué es salvo? Porque se ha juntado Israel. Porque va a recibir la herencia de Jacob. Y entra por la frontera. Etiopía. Y van por las llanuras. Y suben a la meseta. Y allá a lo lejos está el palacio de la reina. Y la reina está esperando qué buenas noticias traes de Israel. Pero quiere acabar el libro antes de llegar enfrente de la reina. El último capítulo del libro de Isaías es el capítulo 66. Y este eunuco está a punto de acabar el libro. El carruaje está llegando por las puertas de la ciudad. Y él termina el libro de Isaías. Y en los últimos versículos el libro de Isaías nos dice lo siguiente. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor. Así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. En la nueva tierra, en la nueva vida que el Señor nos va a dar, el eunuco se da cuenta que el sábado ha sido una institución eterna. Del principio en Edén, a lo largo del Antiguo Testamento, a él que ha sido llamado por nombre, para guardarlo. Y ahora se da cuenta que cuando este mundo de pecado haya desaparecido y el Señor ponga un nuevo mundo, ese nuevo mundo donde Él va a limpiar todas las lágrimas, donde no va a haber sufrimiento ni dolor ni muerte. En ese mundo, cada semana, de sábado en sábado, todas las naciones que van a formar la nación de los redimidos, van a adorar en el sábado. ¿Sabes qué, amigo y amiga? En la historia, en los últimos dos mil años, cuando analizamos la historia, nos damos cuenta que de todas las naciones cristianas de los siglos pasados, hubo una nación, hubo un área, un país, que fue fiel al sábado. Por encima de persecuciones, por encima de los cambios a un día pagano, por encima de las amenazas, guerras, etc. Por muchos siglos. Y está ahí en los libros de historia. ¿Adivina qué país africano es ese que guardó el sábado por tanto tiempo y fue fiel a ese día? Efectivamente, Etiopía. Me pregunto por qué. Por un Etiopía, convertido del Nuevo Testamento, convertido por la salvación de Cristo y encontrando el pacto que Dios ha hecho con aquellos que le pertenecen a él. Su sábado, su sábado, el día que simboliza la creación, el día que en una sociedad donde vivimos, donde todos parecen creer en una evolución, que venimos de un bicho, que venimos de una bestia, o que venimos simplemente de una conción de bacteria. El día que nos demuestra que realmente venimos de una creación hecha por las manos de Dios. Esta señora me miró y me dijo, Ok, Oscar, has venido por más de cuatro meses. Semana tras semana, todos los miércoles a las siete de la tarde. Estudio bíblico en su casa. Nos has mostrado muchas cosas. Yo te pedí una evidencia. Y hoy la has presentado. Acepto en el día de hoy. El sábado como señal del pacto. De la misma manera que Israel antes tenía la circuncisión. Que indicaba quién era suyo. En el Nuevo Testamento todavía el pacto del sábado continúa. Indicando quiénes son suyos. Aquellos que han sido destituidos. Aquellos que han sido rechazados. Aquellos que no forman parte de Israel. La Israel espiritual, que es la iglesia del Nuevo Testamento. Esa iglesia santa hecha por la mano de Dios, a través del sacrificio de Cristo. Para ser parte de ese pacto, uno también ha de ser parte de ese día. Es el día en el que el Señor nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Cuando uno ve los diez mandamientos, se da cuenta que cuando la Biblia nos dice no matarás, se refiere a no matarás 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando nos dice que no cometamos adulterio, se nos dice así para que no cometamos adulterio 24 horas al día, 7 días a la semana. Todos los mandamientos tienen la validez de 24 horas al día o 7 días a la semana. Pero luego llegamos el sábado y daría la impresión, daría la impresión, que es un mandamiento que sólo se aplica en el día sábado, el séptimo día de la semana. Pero no es así, amigo. El Señor dice, acuérdate del día de reposo. No sólo en el día de reposo. ¿Qué quiero decir con esto? Es lunes de tarde y estoy pasando por una dificultad. Se me ha pinchado una rueda. Y tengo dos opciones. Puedo empezar a golpear la rueda, a darle patadas, a desesperarme, a decir, ¿por qué a mí ahora con lo tarde que iba? ¿O puedo escuchar la voz del Señor que me recuerda todos los días de la semana? Acuérdate del día de reposo. Ven a mí, incluso ahora. ¿Qué aprendiste en el sábado? Señor, aprendí en el sábado a no hablar mis propias palabras, a no hacer mis propias acciones. Muy bien, me dice el Señor. ¿Cuáles son tus propias palabras? Señor, quiero quejarme. Quiero realmente quejarme porque voy tarde y se me ha pinchado una rueda. ¿Cuáles son tus propias acciones, Oscar? Quiero golpear este vehículo. Quiero golpear esta rueda. Quiero levantar mi puño y decir, ¿por qué? Acuérdate del día de reposo. No hables tus palabras. No hagas tus acciones. Haz las mías. Haz las mías. Mis palabras, mis acciones. Alaba al Señor. Eso es lo que has aprendido en el sábado. Ahora aplícalo. Veinticuatro horas al día, siete días a la semana. Los diez mandamientos del Señor se aplican siete días a la semana por veinticuatro horas al día, incluido la del sábado. Es el sábado la escuela de Cristo. Pero así como, por ejemplo, en los colegios actuales, uno va cinco o, por ejemplo, allá en lugares como Japón y otros lugares en China que van seis días a la semana y tienen un día libre. El Señor es más práctico. Por eso es que aquí en esta tierra Él era carpintero. La cristiandad es una cristiandad práctica. Entonces nos dice, mira, tienes un día de clase y seis días de práctica, ¿verdad? Entonces el sábado Él nos enseña la teoría y nos ilustra. No hables tus palabras, no hagas tus acciones, alégrate en la salvación del Señor. Esa es la teoría, lo que Él nos enseña en su sábado. ¿Dónde están los días de práctica? El resto de la semana. El resto de la semana practicamos lo que hemos aprendido el sábado, acordándonos del sábado y siendo parte de ese pacto. Él es nuestro Dios, el sábado es su día y nosotros queremos ser suyos. Espero que ese sea también el descubrimiento en su corazón y que tú también, de la misma manera que esa señora metodista aceptó este testimonio, que tú ahora también en tu casa lo estés aceptando y que te acuerdes de que este sábado es eterno.